Antón, pasa Perfecto, lo has traído ¿Qué hay aquí dentro? Eso no es de tu incumbencia ¿Qué no es de mi incumbencia? Mira, no sabes lo que he pasado para traerte este puto maletín, ¿vale? ¡Eh, tú! Dame ese maletín Quédate en tus asuntos ¿Pero quieres dejar de hacer gilipollas? Sería un vulgar ladrón ¿Un vulgar ladrón llevaría armas? ¡Me jodas! ¿Pero qué cojones está pasando? ¡Pierda puta! Y esto pasó en mitad de la calle, ¿verdad? No me toques los huevos Bueno, bueno, entonces conseguiste escapar, o sea, ¿estás aquí? Sí Bueno ¡Dame el puto maletín! Escucha, lo que hay aquí dentro tiene que ver con todo ¿Cómo? ¿Nunca te has preguntado por qué tú y yo somos iguales? Somos omnipres Somos historias creadas por uno de nosotros ¿De qué coño estás hablando? Hace mucho tiempo intentamos adjuntarnos a un candidato Tomó el control y digamos que somos sus marionetas ¿Qué tiene que ver con lo que hay aquí dentro? Muchos pensamos que solo existimos en esta dimensión Pero lo que hay aquí dentro Es la prueba del loferverso Un cómic No ve la gráfica Queda mejor Y por esto casi me matan Venga, no me jodas ¡Ay, mira, si sale Chloe! ¡Qué bonita! Me lo llevo, ¿eh? A la mierda del loferverso ¡Yija! ¡Hey! ¿Qué pasa, madazacas? ¿Cómo estáis? Dios, por fin lo puedo decir Pues sí, efectivamente He sacado un cómic ¡Dios santo! ¡Dios mío! Oh, tenía tantas ganas de contaros esto de verdad O sea, es que han sido dos años trabajando en esto De verdad Pero bueno, ya os lo puedo contar El legado El poder de las ideas Una historia de Antón Lofer 9 de la mañana Antón llega tarde a la reunión en la editorial Cuando le propusieron escribir una novela Y continuar así el legado de su padre Un reconocido escritor de éxito No le pareció algo tan difícil Pero aún no tiene ni una sola página Tal vez si usa la pluma de los Lofer Aquella reliquia familiar Encuentra la inspiración Sin embargo Nada es lo que parece En el instante en el que la vieja pluma toca el papel Antón inicia un viaje Que le llevará a descubrir la verdad sobre su pasado Entrando más en materia del cómic O sea, el cómic está ilustrado por Francisco Aragón Que es básicamente mi cuñado ¿Vale? Le dije Cuñao ¿Te apetece dibujar un cómic? Y me dijo Por supuesto Que por cierto Podéis leer el primer capítulo Abajo Os dejo un enlace ¿Vale? Donde podéis leer un pequeño extracto Y ahí si os engancha Pues decís Eh, yo necesito más de esta mierda Antonio Bueno, lo importante ¿Cómo comprar el cómic? Pues lo tenéis en todas las librerías En Amazon En el FNAC En el Corte Inglés En la Casa del Libro Donde queráis O sea, donde queráis Donde vayáis Tenéis este cómic Importante El cómic sale este miércoles El 23 Pero ya lo podéis comprar O sea, ya lo podéis pedir Para que os llegue justo el día El miércoles justo ¡Pum! Llega a casa ¡Ping! ¡Ah! Bueno, el cómic está lleno de referencias Aquí, como podéis ver Pues sale la tómola Que sale por ahí Bueno, como habéis visto antes Pues sale Chloe aquí Maullando Mirad quién sale por aquí Sale Rubén Sale Álvaro Sale Dante Pero no podéis ver más Porque esta es la parte final Es una idea que tuve hace Cuatro años, ¿vale? Y realmente quería hacer una serie Con actores y demás Pero dije ¡Uf! Esto es demasiado complicado Y en la pandemia Pues dije Oye Un cómic ¡Uf! Estoy muy nervioso No sé, tenéis que comprarlo Está lleno de misterios Está lleno de secretos Y no sé Al final también Para que no sea un simple cómic En el que te lo lees y ya está Os propongo un juego ¿Vale? En el que busquéis pues un montón de referencias A películas A series A un montón de historias Es impresionante Ha quedado de la hostia Yo estoy súper, súper, súper orgulloso Y bueno Cada capítulo es un género cinematográfico ¿Vale? Y bueno Tenéis que saber Por qué Antón Viaja por estos distintos mundos En lo perverso Y nada Que muchísimas gracias De verdad Porque esto no sería posible Sin vuestro apoyo Sin vuestros likes Constantes Y no sé Que muchísimas gracias De verdad Por haber creado esta comunidad Tan fantástica Y nada Esto ahora pues ya Puede ser vuestro Así que nada Yo ilusionado de la vida Es como cumplir un sueño De verdad Ahora solo me falta la película Pero bueno Eso ya saldrá Y la tomo, la sí Lo sé Que os dejo ahí abajo Todos los enlaces Donde podéis ver el primer capítulo Donde podéis comprarlo también Y nada Que os deseo de todo corazón Que lo paséis muy bien Leyendo este libro Y que os quiero Y creo que el mes que viene En marzo Haremos firma de libros Así que Vamos a ver qué pasa Un beso Un beso Chao